...estatales y también federales que han solicitado licencia y ellos darán sus explicaciones. A mí, yo simplemente, vamos a seguir trabajando con las instituciones. ¿No se debilita el sector salud con la salida de la...? No, no, no quedó a cargo una gran persona, el doctor Miguel Luzo. Vamos a seguir trabajando. ¿Bajo qué condiciones se fue, gobernador? ¿Licencia, relicio, permiso? Licencia, licencia, tengo entendido que sí, les estoy informando. ¿Y si podía regresar entonces a la secretaria? Pues sí, bueno, ella solicitó una licencia. Todas estas cosas los tienen que aclarar directamente todos y cada uno de los funcionarios. Hay alcaldes que tienen licencia, hay otras personas. También solicitó otra funcionaria pública también licencia. Entonces, bueno, pues ese es el tema, ¿no? ¿No se ve en un momento clave o crítico para la salud de los potosinos? Sí, el tema es muy importante y el tema va a seguir siendo atendido debidamente por la Secretaría de Salud. Reitero, tengo la mayor confianza y mayor aprecio por el doctor Miguel Luzo. Muchísimas gracias.